Componentes del desarrollo de la ética, módulo 3 Componente 1. Descubriendo nuestra vocación Cualquier estrategia para el desarrollo ético personal debe abordar la pregunta ¿Cuál es el llamado que tengo desde mi vocación? Cumplir con el llamado significa estar comprometido con un curso de acción particular Cuando hablamos del llamado es cuando básicamente nos preguntamos a nosotros mismos ¿Esta profesión que yo decidí es la que yo quiero que me haga feliz? Pero no solamente que me haga feliz en términos de las tareas que realizo ¿Cómo pongo a prueba mis competencias para realizar dichas tareas? Sino cómo yo ayudo a otros Cómo ayudo a individuos, cómo ayudo a grupos Y cómo lo que me ha enseñado la profesión me permite impactar positivamente a las comunidades Así que el llamado es parte de lo que construye el ser ético en mi persona Los llamados generan un sentido de propósito, misión y significado Están estrechamente vinculados a nuestras identidades ¿Quiénes somos? ¿De dónde somos? ¿Cómo funcionamos dentro del entorno en el cual convivimos? ¿Dónde trabajamos? Esas identidades también están estrechamente vinculadas a nosotros y al entorno Pero de una vez también fusionan lo que nos gusta hacer ¿Qué es nuestro yo ideal? ¿Qué nos gustaría lograr en la vida? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué aspiramos? Con lo que creemos que deberíamos hacer Nuestro yo del deber ¿Cuál es mi deber como ser humano? Como persona, social, individuo Pero sobre todo como profesional En el caso de este servidor, psicólogo Psicólogo industrial organizacional ¿Cuál es mi deber más allá de dar clases, de investigar, de hacer consultoría? ¿Cómo lo que yo sé me ayuda a facultar a otros para que echen hacia adelante en la vida? Así como lo que hacemos actualmente Nuestro yo real ¿Qué hacemos en este momento? ¿Cómo nos estamos desempeñando? ¿Cómo estamos Demostrando que lo que hemos aprendido Sirve a algo más grande que nosotros mismos? Los llamados Están centrados en el otro ¿En quién es el otro? Y están dirigidos a hacer del mundo un lugar mejor Trasciende Ese yo Inmerso dentro del llamado Está dirigido A cómo hacemos un mundo mejor Cómo aportamos a que la sociedad sea mejor Las personas sean mejores Nuestras familias sean mejores Nuestros amigos En fin ¿Cómo otros pueden ser mejor? Descubriendo nuestra vocación Continuación Estudiantes que perciben que sus carreras son sus verdaderas vocaciones Tienden a estar más satisfechos con sus elecciones de carrera Por eso es que cuando se hace consejería vocacional No solamente buscamos No solamente buscamos que un estudiante tenga los conocimientos básicos para poder estudiar una profesión Sino que también Tengan los intereses vocacionales y la vocación De servir bajo esa profesión O carrera Puede ser carrera corta Puede ser cualquier tipo Por otro lado Las personas que están empleadas Y que sienten que su trabajo es su vocación Tienden a estar Mucho más satisfechas con sus carreras Y sienten mayor devoción Por ayudar a otros Dentro de las tareas Que realizan El llamado a la vocación Es independiente Del tipo de trabajo Y la cantidad de dinero que devengue Puede ser un zapatero Puede ser un conserje Puede ser un médico Un abogado Un astronauta Un ingeniero Aquí lo importante Es que uno ame lo que hace Y que vea Que eso que uno hace Tiene un impacto Más allá del trabajo Más allá Del dinero que uno devengue Puedo devengar mucho dinero Pero no estoy Éticamente Sirviéndole a otros Y moralmente Utilizando mis recursos Para ayudar a otras personas Así que Independientemente de la profesión Y lo que ganemos El llamado es mucho más grande que eso Ahora Encontrar nuestra vocación Produce beneficios éticos significativos Primero Podemos tener Y vamos a tener Un sentido De significado Que fomenta La perseverancia Eso a su vez Nos ayuda a manejar Mejor el estrés Y nos da una mayor Resiliencia Y capacidad Para manejar Los retos del ambiente El estrés Que nos producen Las circunstancias Y las relaciones Entre Otros En segundo lugar Cuando estamos usando Nuestras habilidades E intereses Disfrutamos De un sentimiento De satisfacción Personal O de autorrealización En tercer lugar Tener una dirección clara Nos hace mejores Administradores En lugar de perder Tiempo y energía En tareas Que no son centrales Para nuestro propósito Podemos centrarnos En proyectos Más significativos Que hagan un uso Efectivo De nuestras habilidades Cuarto Y no menos importante La vocación Nos prepara Para el servicio A los demás Aquellos Que están claros En su llamado Encuentran significado En servir A la comunidad Y Causas Significativas No Solamente En Ganar Dinero Descubriendo Nuestro llamado El descubrir Nuestro llamado Se asocia Con la necesidad De buscar El significado En la vida Manténgase atento A aquellos Signos Que no sirven Para identificar Nuestro llamado Dentro De la vocación Que nos hace feliz De nuestro trabajo Que no nos hace feliz Cómo Constantemente Me estoy enfrentando A retos Que Atentan Contra mi moral Y contra mis principios éticos Todo eso Es sumamente importante Para definir Nuestra vocación Y la felicidad Que esta nos derive También Esté abierto A experimentar Nuevos Caminos Nuevas posibilidades Nuevas aventuras Dentro de nuestro trabajo Nuevos retos Y ante esos retos Mantengamos Nuestra conciencia moral Y nuestros principios éticos Eso nos va a ayudar En la manera En que aumentamos El entendimiento De lo que Es Uno como individuo Y ese yo interno Mi concepción De quien yo soy Donde estoy Para donde voy Porque soy útil En la vida Todo eso es Vital Preguntas Que ayudan A entender Nuestro llamado Que he hecho bien Que cosas yo he hecho bien En mi carrera De que tipo de habilidades Yo He desarrollado O que Tipo de habilidades Utilizo Dentro de ese llamado Dentro de ese llamado Que tipo de conocimiento Voy a adquirir Dentro de lo que es Este llamado Y mi vocación Con que tipo de asuntos Trabajaré En que capacidad Me relacionaré Con los demás Estaré trabajando En una posición Con mucha libertad Y responsabilidad O estaré trabajando En una situación Altamente estructurada Donde mi actividad Estará completa Y cuidadosamente Estructurada Y organizada O sea Cuanta libertad Yo tengo Para hacer una diferencia En el trabajo Que realizo Cuanta libertad Tengo para dar La milla extra Por el bien De mis clientes De mis compañeros Empleados Cuanto Mi vocación Me permite Ayudar a la comunidad A mi familia Entre otros Recomendaciones Para identificar El llamado Intente Varios tipos De trabajo Sobre todo Cuando uno es joven Que está buscando Ese norte Como decía Víctor Frankel Estoy buscando El sentido Voy en búsqueda Del sentido Identifique Su preocupación Específica Por otros Y sus intereses Establezca Una misión Personal También Identifique Un lugar Donde usted Pueda utilizar Todos sus talentos Y capacidades Al servicio De mi comunidad Ahora Todo lado Positivo Tiene un lado Negativo O un lado Oscuro En este caso ¿Cuál es El lado Oscuro Del llamado? Muchas personas Sienten un llamado Pero no lo viven No pueden No pueden educarse En la carrera Que persiguen Se encuentran Cuidando a parientes Enfermos No pueden Encontrar el puesto Que desean En una economía Deprimida Como la que vivimos Tienen que Renunciar al trabajo De sus sueños Para seguir A su cónyuge O Atender a un familiar Fuera de Nuestro país O Nos enfermamos Nos lesionamos Eso Nos entristece Nos frustra Eleva nuestros niveles De insatisfacción En trabajos Que no nos Agradan Aun cuando Tratemos De buscar Lo más positivo Que esos trabajos Nos ofrecen No logramos Llenar ese vacío Que es el llamado Que es la vocación Aquellos a quienes Se les impide Vivir sus vocaciones Y sus llamados Desde luego A menudo Sienten Una sensación De arrepentimiento Sobre todo A través del tiempo Y si son empleados Pueden Invertir Menos En sus puestos Actuales O sea Trabajar Por lo que yo Le denomino La ley Del mínimo Esfuerzo Hacer lo mínimo Que me piden En el trabajo Para no quedar mal No tener problemas De desempeño Y que me despidan Pero no Prosperar Psicológicamente No Retarme No dar Más De mí No enfrentar Retos éticos De situaciones Que me aparecen En el día A día Y también Atentan Contra Mi pensamiento Moral Continuando Con el lado Oscuro Del llamado Incluso Aquellos Que están Viviendo Su llamado Pueden Experimentar Efectos Negativos Las altas Expectativas De desempeño El deseo De entregarse Por completo Al trabajo Y los entornos Estresantes También Las organizaciones Pueden explotar Aquellos Que viven Sus llamados Por ejemplo Los zoológicos A menudo Se aprovechan Del compromiso De sus cuidadores Pagándoles Salarios Extremadamente Bajos Pero Estas personas Se mantienen Trabajando Sabemos De que Tienen Una necesidad Pero Por el amor A los animales Y a su bienestar Quieren Mantenerse Aún Cuando Los dueños Abusen De sus condiciones Laborales También Ocurre Que un llamado Puede conducir A la adicción Al trabajo Los empleados Que son adictos Pueden sacrificar Las relaciones Familiares Y su tiempo Personal Justificando El sacrificio Sobre la base De servir Al bien mayor De la sociedad En ese sentido Es sumamente Importante Tratar De establecer Un balance Un balance Justo Para uno Como individuo Para el trabajo Que uno realiza Así como También Para la sociedad Ahora Este no es Un proceso Donde Uno Es víctima O se puede sentir Víctima Al contrario También El buscar Ese llamado Es un proceso Activo Donde Yo también Puedo Transformar Elementos Que Fortalezcan Ese llamado Así que Transformando El trabajo Es una de las Formas Que podemos Hacer una Diferencia Y contestar Ese llamado En años Reciente Ha surgido Una variable De estudio Que se le llama Job Crafting Job Crafting No es Análisis De puesto Es Un proceso Activo Es una Estrategia Que podemos Usar Si nos Encontramos Incapaces De seguir Nuestro Llamado En nuestras Posiciones Actuales ¿Cuál Es el Propósito Del Job Crafting? Su propósito Es cambiar La naturaleza Del trabajo Para crear Un mejor Ajuste Entre nosotros Y el Medio Ambiente Al hacerlo Experimentaremos Un mayor Sentido De significado Y Satisfacción Unido Unido Al Job Crafting Está El Task Crafting Estas Técnicas Alteran Las tareas O sea Alteran La forma En que Se realiza El trabajo Por ejemplo Adoptando Un nuevo Enfoque En nuestro Trabajo Centrándonos En cierta Parte Del trabajo Que disfrutamos Por ejemplo Hablando Con los Clientes Creando Presupuestos O Eliminando Algún Deber O Tarea Que no Estamos Preparados Para llevar A cabo O Que simplemente No añade Valor Al trabajo Que se Realiza Es como Nosotros Transformamos Nuestro Propio Trabajo Para Sentirnos Satisfechos Pero al Mismo Tiempo Hacer Una Diferencia Y Enriquecer La calidad De las Tareas Que uno Realiza Unido A estos Dos Conceptos Hay un Tercero El Relational Crafting Este Genera Más Oportunidades Para Crear Un Clima Interpersonal Positivo Con Compañeros De Trabajo Clientes Y Supervisores Así que Relational Crafting Tiene que ver Con Cómo Yo me llevo Mejor Con Mis Empleados Cómo Yo le doy Mayor Calidad A Las Relaciones De Colaboración Y De Trabajo En Equipo Que Tengo Esto Podría Significar Por ejemplo Tener una reunión informal semanal Con los miembros de nuestro equipo de trabajo Aquí Lo importante es mantener relaciones productivas Y evitar personas nocivas que no añadan valor a las relaciones de colaboración Lamentablemente hay personas que por más que insistimos en ayudarlos a que Se unan al relational crafting Simplemente no les interesa son individualistas no quieren mantener relaciones positivas de colaboración en el lugar de trabajo Pues lamentablemente cuando ya esas personas han declarado en varias ocasiones que no quieren ser parte del relational crafting Usted Usted No debe Seguir insistiendo No debe Unirse O Relacionarse Con esas personas Ya que al final del día No añaden valor A sus relaciones de colaboración Un cuarto concepto Es el Cognitive crafting Este Tiene que ver mucho con la reestructuración cognoscitiva De uno como individuo en su lugar de trabajo Esto significa Cómo cambia la forma en que pensamos sobre el trabajo Para hacerlo más significativo Requiere de una reestructuración cognitiva de la forma en que visualizamos el trabajo Una de las cosas que Yo he tratado de hacer Aún sin conocer este concepto Era que cuando O es Porque lo sigo haciendo Cuando Hay una tarea Dentro de mi trabajo Que no me agrada Trato de buscarle la parte buena Cómo esa tarea Ayuda a mejorar mi trabajo Cómo la hago de manera diferente Y divertida Cuánto valor tiene esa tarea Para otros Y es reestructuración cognitiva Cambiando lo negativo Por lo positivo Y eso me ayuda a manejar mejor la tarea No es que me siga gustando y me enamore Sino que me hace manejar mejor El tiempo cuando tengo que realizar la tarea Y ponerle la calidad suficiente Para que Salgan resultados efectivos Componente número 2 Identificar los valores personales Los valores morales personales Son las metas deseables Que varían en importancia Y que sirven como principios Rectores en la vida de las personas Los valores impulsan una buena parte De nuestra toma de decisiones Y comportamiento en el trabajo Incluyendo cuán duro trabajamos Cómo tratamos a los compañeros de trabajo Y subordinados Cómo evaluamos el desempeño Etcétera También utilizamos nuestros valores Como estándares para determinar El bien del mal Y para establecer nuestras prioridades ¿A qué yo le doy valor? ¿Qué es importante para mí? Y vital En mi trabajo ¿Por qué cosas yo tengo que Dar la milla extra dentro de mi trabajo? ¿Por qué es importante Tener Relational crafting Con los compañeros de trabajo Y con nuestro subordinado Cuando evaluamos el desempeño Lo estamos haciendo De la manera Ética Moral Y legal Correspondiente Una forma De identificar O aclarar los valores Que ya usted tiene Es sentándose Y haciendo una lista ¿Cuáles son mis valores? ¿Cómo estos valores Me impactan? ¿Estoy orientado A la calidad? ¿Quiero hacer el bien Independientemente De quien sea la persona? ¿Quiero trabajar en equipo Para lograr mejores resultados Para mí Y para los miembros De dicho equipo? Son valores Que tengo que Introyectar Hacer mío Validar y defender A través del tiempo Aquí Según Brownie Craves Existen unos valores Por ejemplo Logros Que están asociados Con desafíos Trabajo duro Mejora Mejoramiento continuo Pertenencia Aceptación Inclusión Preocupación Por el medio ambiente O sea La protección Y la preservación Preocupación Por los demás Bienestar De las personas Creatividad Nuevas ideas Y creaciones La prosperidad financiera Ganar dinero Comprar propiedades Al mismo tiempo Crear empleo Ayudar a otros Salud y actividad Mantenerse saludable Y físicamente activo Humildad Que también Contiene la modestia Independencia O sea Tomar decisiones propias Y elegir La propia dirección Lealtad a la familia O grupo Siguiendo tradiciones Y expectativas Que se tienen de mí Y que yo tengo de otros Privacidad El tiempo solo Que yo invierto Cuán valioso es Responsabilidad La confiabilidad Cuán confiable soy También La comprensión Científica En la comprensión Científica Cómo yo empleo Métodos científicos Para resolver problemas La espiritualidad Qué creencias Espirituales Yo Tengo Qué conexión Con algo más grande Que yo Yo tengo Ahora Estrategia Para clarificar Los valores Es importante Uno Saber describir Lo que admiras O no te gusta De los demás Examinar Cómo gasta Usted Su tiempo Y dinero Discrecionales Así Cómo Se siente Acerca De las actividades Que disfruta O no disfruta Reflexionar Sobre Experiencias Con el entorno Que han Sido Satisfactorias O insatisfactorias Completar Oraciones Incompletas Sobre lo que te hace Enojar Feliz O triste Por ejemplo Cuando estoy motivado Quiero ayudar A otros Quiero hacer Mi mejor trabajo Cuando me siento Triste Quisiera estar Solo Quisiera buscar Una manera Que me quitara Mi tristeza Esas oraciones Incompletas Son Preguntas Que yo Me hago A mi mismo Y que me las Contesto En el proceso Ahora Otra técnica O estrategia Que se usa En la psicología Industrial Organizacional Y que alinea Perfectamente Nuestro comportamiento Moral Y mantiene Nuestros estándares De ética Es lo que se conoce Como el ajuste De persona Organización Nosotros Los psicólogos Industriales Organizacionales Informamos O hemos Sido Consistente Hablando En diferentes Foros Sobre Cómo Los valores Juegan Un papel Crítico En el ajuste De la persona O del empleado Con Los valores Que se Refuerzan Dentro De la organización El ajuste Persona Organización Describe El grado De compatibilidad Entre un empleado Y el entorno De trabajo Aquellos Que comparten Valores En común Con sus Organizaciones Tienen un mayor Propósito Y motivación Se sienten Más exitosos Y experimentan Menos estrés Y ansiedad Laboral Ya que Psicológicamente Ven un vínculo Entre Lo que Mi organización Promueve Y En lo que Yo creo Continuando Con Ajuste Persona Organización También Están Convencidos De que Sus organizaciones Son más Éticas Cuando Los empleados Están Más O son más Afines Con la Organización Como consecuencia Debe prestar Atención A cómo Sus valores Se combinan Con los De su Organización Si sus valores Están de acuerdo Con los Del grupo Más grande Dentro De la Organización Pues usted Está Ajustado A la Misma También Como consecuencia Es probable Que su Satisfacción Laboral Sea alta Eso es Alguno De los Hallazgos Científicos Que Hemos Encontrado Componente 3 Desarrollando El Carácter Aristóteles Y Confucio Argumentaban Que el Carácter Juega Un Papel Importante En la Toma De Decisiones Éticas Y El Comportamiento Sus Posibilidades De tomar Decisiones Sabias Y Seguir Adelante Con Sus Selecciones Serán Mayores Si demuestra Rasgos O Cualidades Morales Positivas Nos Indican Estos Pensadores Los Eruditos Modernos Definen Las Virtudes Como Disposiciones Hábitos Habilidades O Rasgos De Carácter Profundamente Arraigados Que Inclinan A las Personas A Percibir Sentir Y Actuar De Manera Éticamente Correcta Y Sensible Se Necesita Mucho Tiempo Para Que Estas Cualidades Del Carácter Se Desarrollen Continuando Con Componente 3 Desarrollando El Carácter Ser Virtuoso Que Es Una De Las Palabras Que Aristóteles Utilizó Mucho Desde Su Perspectiva Es Clave En Este Concepto Del Desarrollo Del Carácter Como Les decía El ser Virtuoso Aumenta La Sensibilidad A Las Cuestiones Éticas Y Fomenta El Comportamiento Moral Si bien Una Virtud Puede Expresarse De Manera Diferente Dependiendo De La Situación Como Argumentó Aristóteles Los Virtuosos No Abandonan Sus Principios Para Complacer A Los Demás O Actuar Civilizadamente Con Algunas Personas Pero No Con Otras Aristóteles Identificó Doce Virtudes Coraje Templanza Liberalidad O sea Gran Corazón Magnificencia Resplandor Orgullo Autosatisfacción Honor Buen Temperamento Amabilidad Veracidad Ingenio Amistad Y Justicia Los Cristianos Agregaron Más Tarde Los Conceptos De Fe Esperanza Y Amor A Esta Lista Otras Virtudes Que Han Hallado Los Investigadores Incluyen Y Cuando Hablo De Los Investigadores Son Los Investigadores Modernos La Compasión La Generosidad La Empatía La Hospitalidad La Modestia Y La Civilidad La Psicología Positiva Y Las Virtudes Desde Esta Tradición Aristotélica Más Tarde Surge Sobre Todo En La Década De Los Noventa La Psicología Positiva Y Que Tal Esa Relación Entre La Psicología Positiva Y Las Virtudes En Los Últimos Años Las Virtudes También Han Traído La Atención De Los Psicólogos Positivos Los Psicólogos Positivos Están En Desacuerdo Con El Enfoque Tradicional De La Psicología Que Trata De Corregir Las Debilidades O Deficiencias De Las Personas O Más Sencillo Los Psicólogos Tradicionales Se Han Enfocado En Identificar Las Enfermedades Mentales Y Cómo Tratarlas En Vez De Estudiar Las Virtudes Las Capacidades Y Cómo Esas Virtudes Capacidades Y Talentos Ayudan A Minimizar El Hecho De Que Una Persona Se Enferme Mentalmente Argumentan En Cambio Los Psicólogos Positivos Que Es Más Productivo Identificar Y Aprovechar Las Fortalezas De Los Individuos O Como Decía Aristóteles Las Virtudes Los Psicólogos Positivos Definen Las Virtudes Como Rasgos De Personalidad Moralmente Valorados La Introversión En Este Caso No Se Consideraría Una Virtud Porque Aunque Es Un Rasgo De Personalidad No Se Considera Éticamente Deseable O Indeseable La Bondad Por Otro Lado Se Considera Una Virtud Porque La Compasión Se Honra En La Mayoría De Las Culturas Continuando Con La Psicología Positiva Y Las Virtudes Los Psicólogos Organizacionales Positivos Han Identificado Seis Amplias Categorías De Fortalezas De Carácter Que Comparten Mucho En Común Con Las Listas De Virtudes Señaladas Anteriormente Estas Fortalezas De Carácter Son 1 Sabiduría Y Conocimiento Fortalezas Cognitivas Que Implican La Adquisición Y El Uso Del Conocimiento 2 Coraje Fortalezas Emocionales Que Ejercen La Voluntad De Alcanzar Metas Frente A La Oposición Externa Y Externa 3 Humanidad Fortalezas Interpersonales Que Implican Cuidar Y Hacerse Amigo De Los Demás 4 Justicia Fortalezas Cívicas Que Hacen Posible Una Vida Comunitaria Saludable 5 Templanza Fortalezas Que Protegen Contra El Exceso 6 Trascendencia Fortalezas Que Forjan Conexiones Con El Mundo Más Amplio Y Ayudan A Proporcionar Significado Enfoques Directos Para El Desarrollo Del Carácter Estos Enfoques Vienen Precisamente Del Campo De La Educación De La Formación En el Caso Particular De Los Educadores Estos Cultivan Virtudes Guiando A Sus Estudiantes A Través De Cuatro Niveles De Instrucción Nivel 1 En el Nivel 1 Ayudan A Los Alumnos A Reconocer Patrones Básicos Al Involucrarlos En una Variedad De Actividades Cuáles Son Aquellos Elementos Importantes Para Yo Como Individuo Poder Convivir Y Poder Ser Un Ser Social Por Por Ejemplo El Escuchar Cuando Alguien Está Hablando El Hacer Fila En Una Línea El No Gritar En Los Pasillos Ya Que Eso Importuna Al Profesor Y A Los Estudiantes Que Toman Clases En El Nivel Dos Centran La Atención De Los Estudiantes En Conceptos Y Detalles Para Ayudarlos A Construir Una Base De Conocimiento Ya Aquí Empiezan A Preguntarse Los Educadores Con Sus Estudiantes Porque Es Importante Escuchar Cuando Uno Habla Porque Hay Que Hablar En Tono Moderado Para Que La Gente Pueda Escuchar En Fin Ya Entra Poco A Poco El Proceso Interactivo De Tratar De Construir Una Base De Conocimientos Que Forgen El Pensamiento Ético Y Moral En El Nivel Tres Entrenan A Los Estudiantes Ayudándoles A Establecer Metas Y Practicar Sus Habilidades Mientras Resuelven Problemas Como Nosotros Vamos A Resolver Problemas Buscando La Colaboración Como Vamos A Tratar De Motivar A Unos Y A Otros Para Lograr Una Meta Sin Violentar De Derechos A Nadie Eso Nos Lleva Ya Al Nivel Cuatro Los Estudiantes Comienzan A Actuar Por Su Cuenta Ya Ellos En Su Interacción Del Día A Día Y Automáticamente Han Introyectado Actitudes Morales Pensamiento Ético Y Conductas Alineadas Con Esos Dos Elementos Continuando Con Enfoques Directos Para El Desarrollo Del Carácter Desarrollar La Perseverancia Proporciona Un Ejemplo Del Modelo IEE En Acción Para Fomentar Esta Virtud Este Modelo Presupone Que Los Instructores Asignan A Los Alumnos Para Que Encuentren Ejemplos De Personas Que Demuestren Perseverancia Quienes Son Personajes Que Han Demostrado Perseverancia Inmediatamente Alguien Me Hace Pensar En Dos Gandhi Y Abraham Lincoln Que Fueron Sumamente Perseverantes En Sus Vidas Para Tratar De Lograr Resultados Positivos En El Caso De Gandhi La Independencia De La India Y En El Caso De Lincoln Tratar De Conciliar Las Diferencias Entre El Norte Y El Sur Donde Existió Una Guerra Civil Norte Americana La Única Guerra Civil Norte Americana Que Ha Habido Alientan A Los Alumnos Examinar Cómo Su Diálogo Personal Puede Ayudarlos A Tener Éxito El Diálogo Personal Es Esa Capacidad De Yo Meterme Dentro De Mí Mismo Y Cuestionarme Por Que Yo Hago Lo Que Hago Es Correcto Lo Que Estás Haciendo Deberías Continuar Haciéndolo Debes Detenerte De Seguir Haciéndolo Y Esa Es La Forma En Que Ejercemos Nuestro Diálogo Personal Asignan A Los Miembros De Una Clase A Que Entrevisten Adultos Sobre Su Perseverancia Uno Entrevistará A Padres A Los Tíos A Los Vecinos Sobre Cómo La Perseverancia Les ha Ayudado En La Vida A Lograr El Éxito También Le Piden A Los Estudiantes Que Desarrollen Estrategias Para Ayudarse A Sí Mismos Alcanzar Una Meta Importante Cómo Yo Tengo Que Aprender A Coger Las Cosas Con Calma Para Lograr Una Meta No El Que Llega Más Rápido Es Que El Que Necesariamente Se Va Mantener Triunfando A Través Del Tiempo Como Muchas Veces Postergar Los Deseos Y Eso Me Recuerda El Famoso Experimento De Los Marshmallows Donde Se Dijo A Grupos De Niños Que Estaban En Un Salón Que Se Les Iba A Colocar Un Marshmallow Para Cada Uno De Ellos Ahora Si Los Que Le Dieron Los Marshmallows Que Eran Los Experimentadores Le Indicaron Que Si Al Ellos Irse Y Volvían En Tres Minutos Y Encontraban Que El Niño O La Niña No Se Había Comido El Marshmallow Le Iban A Dar Otro Marshmallow Y Se Iba A Poder Comer Dos Pero Aquellos Que Se Lo Hiesen Comido No Iban A Tener Marshmallow Que Paso Aquellos Estudiantes Que No Pudieron Aguantarse Esos Tres Minutos Y Se Comieron Rápido El Marshmallow Se Le Siguio A Través Del Tiempo Y Se Encontró Que Estas Personas Enfrentaban Problemas Personales No Eran Exitosos En Sus Carreras Tenían Problemas Familiares Enfermedades Mentales Mientras Que Aquellos Que Se Aguantaron Y Esperaron Los Tres Minutos Y Recibían Su Marshmallow Fueron Más Exitosos Tenían Carreras Sólidas Familias Sólidas Relaciones Sólidas Así Que Es Una Virtud El Perseverar El Ser Tolerante No Solamente Desde El Plano Metafísico Sino También O Espiritual Desde El Plano Científico Continuando Con Los Enfoques Directos Para El Desarrollo Del Carácter Para Estudiantes Universitarios Que Han Hecho Algunos Investigadores De Este Tema El Aprendizaje Experiencial O sea El Aprendizaje Basado En La Experiencia De Servicio Juega Un Papel Importante En El Desarrollo Del Carácter La Experiencia Práctica Junto Con La Reflexión Sobre Dichas Experiencias Hace Que Los Participantes Sean Más Sensibles A Las Cuestiones Morales Amplian Sus Perspectivas Y Aumenta Su Compromiso Con La Comunidad Al Igual Que Los Educadores Los Psicólogos Positivos Adoptan Un Enfoque Directo Para El Desarrollo Del Carácter Y Las Virtudes Continuando Con El Tipo De Enfoque Directo Para El Desarrollo Del Carácter Las Tácticas Específicas Que Utilizan Varían Dependiendo De La Virtud Particular Que Quieran Construir Por Ejemplo Para Fomentar El Optimismo Alientan A Los Clientes A Identificar Sus Pensamientos Negativos Soy Un Perdedor Y Luego Convertir Los Mismos En Pensamiento Más Constructivo Puedo Haber Fallado En Este Caso Pero Tengo Éxito En Otras Actividades Para Fomentar El Coraje Y Cuando Hablamos Del Coraje Determinación El Deseo De Sobrepasar Una Meta Retante En Terminos Del Coraje Exponen A Las Personas A Amenazas De Bajo Nivel Y Luego Exponen A Peligros Progresivamente Mayores Eso Se Llama En Psicología También Aproximaciones Sucesivas Te Voy Llevando Desde Lo Menos Peligroso Hasta Lo Más Peligroso O Lo Menos Retante Hasta Lo Más Retante Y La Idea Que Es Fomentar La Humildad Alentando A Los Consejeros A Evaluar De Manera Realista Ahora Vamos a Hablar De Los Enfoques Indirectos Para Desarrollar El Carácter Los Enfoques Indirectos Están Más Dirigidos A Construir Y Cambiar Hábitos Ahora Si Los Hábitos Son Las Herramientas Principales Para Construir El Carácter Como Argumentó El Mismo Aristotele Entonces ¿Qué Tipo De Hábitos Debemos Practicar? Ejemplos De Hábitos De Construcción De Carácter Incluyen Ser Honestos En Cada Situación Sin Importar Cuán Simple Sea Nunca Ocultar Las Malas Noticias Al Jefe Y Tratar A Cada Persona Con Respeto Stephen Covey Describió Siete Hábitos Que Caracterizan A Los Individuos Altamente Efectivos Y Éticos Cada Hábito Incorpora Conocimientos En Términos De Qué Hacer Y Por Qué Habilidades Cómo Hacer Y El Deseo Querer Hacer Los Siete Hábitos De Las Personas Altamente Efectivas De COVID Ser Proactivo Una Persona Proactiva Se Da Cuenta De Que Está A Cargo De Sus Vidas Pueden Elegir Cómo Responden A Los Acontecimientos Y El Ser Proactivo Se Adelanta A Las Posibles Consecuencias Ya Sian Positivas O Negativas Siempre Da Un Paso Al Frente Está Planificando Para Ejecutar Con Eficiencia Por Eso Ser Proactivo Es Un Hábito Importante Porque Inmediatamente Que Sorge Una Situación Uno Trata De Adelantarse A Las Posibles Consecuencias Ya Sea En El Trabajo En La Casa En La Comunidad Donde Quiera Que Este Segundo Hábito Comience Con Un Fing En Mente Primero Obtenemos Una Imagen Visual De Lo Que Queremos Lograr Visualizamos El Éxito O Visualizamos Lo Que Queremos Hay Vezes Que Riesgoso Eso Es Una Creación Mental O Una Visión Que Uno Genera Y Luego Seguimos Adelante Con Los Planes Que Es Una Creación Física Establezco Hacia Donde Yo Quiero Llegar Esa Detrás De Esa Misión Tiene Que Haber Una Serie De Pasos Concretos Que Me Va A Llevar A Lo Que Yo Quiero Lograr Y Me Mueve Al Tercer Hábito Ponga Lo Primero En Primer Lugar O Lo Primero Lo Primero Eso Significa Que Nuestro Tiempo Debe Organizarse En Torno A Prioridades En Enfocando En Lo Que Es Importante Y Urgente O Que Es Importante Para Mi Hoy Camino A Lograr Una Meta Con Un Fin En Mente Ahora Que Es Lo Urgente Que Tengo Que Escribir Una Carta Porque Surgió Una Situación Y Tengo Que Responder Así Que Esos Son Los Retos Que Nos Mueven Dentro De Lo Primero Es Lo Primero Tratar De Enfocarnos En Aquellas Cosas Que Son Importantes Pero No Son Tan Urgentes Porque Eso Me Permite Planificar Y Ejecutar Con Ese Fin En Mente Con El Cual Yo Estoy Trabajando El Cuarto Hábito Piense En Ganar Ganar Adopte Una Perspectiva De Ganar Ganar Que Refleje Una Orientación Cooperativa A La Comunicación O O En Una Negociación Nunca Las Partes Se Van A Obtener Totalmente Lo Que Quieran Excepto Que sea Una Imposición Unilateral De Uno Al Otro Aquí Lo Que Va A Suceder Y Ahí Es Donde La Ética Juega Un Rol Bien Importante Porque Si yo estoy Negociando De buena Fe Yo tengo Que saber De hecho Que yo tengo Que estar Dispuesto A ceder De mi Recurso Y la otra Persona Tiene que Estar Pendiente Y bien Consciente De que También Tiene que Ceder No Todo puede ser Para un lado Porque si no Es una Imposición Luego Nos Encontramos En el Quinto Hábito Busque Primero Entender Para luego Ser Comprendido Deje De lado Sus Preocupaciones Personales Para Participar Y Escuche A otros De forma Empática Escuche A las Necesidades Si yo Quiero Que Otros Me Entiendan A mi Yo Tengo Que Entenderlos A ellos Primero Así que Tengo Que Tengo Que Invertir Tiempo Escuchando A otros Sobre Cuales Son Sus Necesidades Y Cómo Yo Puedo Como Recurso Ayudar A que Las Mismas Se Satisfagan Sexto Hábito Establezca Sinergia Establezca Relaciones Con Personas Donde La Suma De Las Capacidades De Todos Los Que Están En ese Grupo En ese Equipo Trabajo Va Ser Mayor Que La Capacidad Individual Que Cada Uno Tiene Dentro Del Equipo Incluyéndose Uno Mismo Es Cómo Coger El Talento De Todo El Mundo Y Ponerlo Al Servicio De Una Misión Particular Versus Tener Personas Que Quieren Seguir Esa Misión Pero Cada Cual Va Por Separado Esa 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 Y De Que Trata Este Concepto Se Refiere A La Renovación Continua De Sus Dimensiones Física Mental Social O Emocional Y Espiritual Ponerme Al Día En Los Conocimientos De Mi Profesión Aprender A Ser Mejor Persona Estar En Un Proceso De Mejoramiento Continuo Aprendiendo A Ser Mejor Profesional Mejor Padre Mejor Hijo Mejor Hermano Mejor Ciudadano Mejor Hijo De Dios En Fin Ser Mejor Cada Día En Las Cosas Y En Los Roles Que Yo Me Desempeño Modelos A Imitar Las Virtudes Son Más Introyectadas Que Enseñadas En El Que A Menudo Se Adquieren A Traves De La Observación Y La Imitación Esto También Se Ha Podido Determinar A Traves De Los Estudios De Alberto Bandura De La Teoría Social Cognitiva Donde Podemos Aprender De Buenos Modelos Imitando Su Comportamiento Consistentemente Y Viendo Como Esos Resultados Nos Ayudan A Ser Mejores La Parte Complicada De Los Modelos A Imitar Es Que Si Usted Imita Malos Modelos Así Será Su Comportamiento Así Que A Traves De Observar Las Virtudes De Otro Aprendemos Lo Que Significa Ser Valiente Justo Compasivo Y Honesto Al Ver Esas Cualidades Modeladas En La Vida De Otros Los Modelos A Se Pueden Extraer De Las Personas Que Conocemos Gerentes Amigos Compañeros De Trabajo Maestros Figuras Históricas Líderes Políticos Líderes Empresariales Y Militares Contemporáneos Aquellas Personas Que Hayan Hecho Una Diferencia En La Vida Y Que Pueden Ser Fuente De Inspiración Para Nosotros Imitarles En En Momento Vamos A Hablar Del Poder De Las Historias La Narrativa Es Una De Las Principales Herramientas De La Humanidad Esta Herramienta Nos Ha Ayudado A Comprender Y Experimentar El Mundo Contamos Historias Leemos Historias Vemos Historias Pensamos En Forma De Historia Y Protagonizamos Las Historias De Nuestros Propios Sueños Las Narrativas No Solo Nos Ayudan A Dar Sentido Al Mundo Sino Que También Promueven El Comportamiento Deseado Las Narrativas Contadas Por Nuestras Familias Escuelas Y Cuerpos Religiosos Están Diseñadas Para Impartir Valores Y Fomentar El Cuidado La Autodisciplina Y Otras Virtudes Hay veces Que Las Personas Me Preguntan ¿Qué Es Un Valor? Y Yo Tengo Una Definición Bien Sencilla Es Un Pensamiento Una Conducta O Un Sentimiento Que Tiene Valor Para Mí Pero También Valor Para Usted Que Tiene Significado Para Mí Pero Tiene Significado Para Y Que Si Ambos Estamos De Acuerdo Con El Significado Ya Sea De Esa Conducta De Ese Sentimiento O De Ese Pensamiento Lo Podemos Compartir Con Otros Y En Ese Compartir Creamos Valores Compartidos En Grupos Y En Comunidad Continuando Con El Poder De Las Historias Cuando Nos Enteramos De La Valentía De Un Pariente Lejano Obtenemos Una Mejor Comprensión De La Herencia De Nuestra Familia Al Mismo Tiempo Se Nos Anima A Seguir El Ejemplo De Nuestros Parientes Para Mantener El Apellido O Las Tradiciones Familiares Y Vigentes Y Se Convierten En Comidilla En Las Reuniones Familiares De Amistades Donde Creamos Estas Historias Tan Valiosas De Seres Que Han Hecho Contribuciones Y Que Para Nuestro Beneficio Son Parte De Nuestra Familia Un Proceso Similar Usted Va A Encontrar Dentro Del Entorno Organizacional La Historia De Un Compañero De Trabajo Y Ese Compañero Trabajo Fuertemente Para Exceder Las Necesidades Y Expectativas De Un Cliente Inspirando A Sus Compañeros De Trabajo También Las Películas Documentales Literatura Y Biografía Pueden Inspirar El Desarrollo Del Carácter Lecciones De Aquellas Historias Intensas Que Son Historias Intensas Son Aquellas Historias Que Tienen Unas Enseñanzas Muy Valiosas Y Que Podemos Aprender De Ellas Y No Solamente Aprender Sino Ejecutar En Virtud De Ellas Como Por Ejemplo Ser Resiliente Cuando Uno Conoce Personas Que Han Venido De La Más Complicada Pobreza Económica Porque Puede Haber Muchas Veces Hay Pobreza Económica Pero Mucha Fortaleza De Espíritu Ser Resiliente Como Las Personas Han Podido Enfrentar Situaciones Complicadas En La Vida Eso Inspira A Muchos Otros Cuando Les Toca Vivir Situaciones Semejantes También Aceptar La Responsabilidad Personal Yo Aceptar La Responsabilidad Por Mis Acciones Por Mis Pensamientos Por Mis Sentimientos Reflexionar Examinar Dentro De Mis Pasadas Acciones Cuáles Son Mis Valores Cuál Es Mi Pensamiento Moral También Buscar El Apoyo De Personas Significativas Que Me Puedan Escuchar Y Me Puedan Entender Pero Al Mismo Tiempo Que Me Puedan Iluminar Con Sus Experiencias Historias De Vida También Desarrollar Una Red Profesional De Compañeros Y Colaboradores Que No Solamente Nos Ayudamos En El Ámbito Económico Cuando Es Necesario Sino Que También Compartimos Información Compartimos Preocupaciones Compartimos Frustraciones Y Experiencias Negativas Y Escuchamos Consejos Que Nos Tienen Que Dar Para Ayudarnos A Sobrepasar Cualquier Reto Que Nos Surja También Buscar Refugio En Otras Actividades Invertir Mi Tiempo Libre En Disfrutar Cosas Que Me Gustan Ir A La Playa Leer Un Buen Libro Que No Tenga Que Ver Con Mi Profesión Ver Alguna Película Dialogar Simplemente Con Una Persona Y Frente A Una Playa Unos Tomar Un Refresco Otros Un Vinito Una Cerveza Y Compartir También Desarrollar Otras Perspectivas Pensar Fuera De La Caja Buscar Otras Cosas Que Puedan Fortalecerme Como Individuo Otras Competencias O Destrezas Que Debo Adquirir Cosas Que Debo Aprender Ahora Que Tenemos Que Hacer Para Crear Una Identidad Moral El Término Identidad Moral Describe Una Poderosa Fuerza Motivadora Detrás Del Comportamiento Ético Los Psicólogos Tratan La Identidad Moral Como Un Rasgo De Personalidad Generalizado O Un Marco Cognitivo El Doctor Antonio Blasi Y Otros Argumentan Que Aquellos Con Alta Identidad Moral Se Definen A Sí Mismo En Términos De Sus Compromisos Éticos Y Actúan De Manera Consistente Independientemente De Nos dice Blasi No Cambia La Manera De Pensar Al Individuo O sea No Afecta Su Pensamiento Moral No Afecta Su Ética No Compromete Sus Valores O Principios Éticos Como Persona Y Como Profesional Continuando Con Crear Una Identidad Moral Los Principios Morales Y Los Rascos De Carácter Están En El Centro De Su Ser Son Parte De Lo Que Soy Definen Quien Es Uno Como Individuo Como Ente Social Individual Y Desde Luego Moldean El Carácter Y La Personalidad Aquí Se Sienten Obligados Actuar De Manera Consistente Con Sus Autodefiniciones Si Yo Me Autodefino Como Alguien Íntero O sea Soy Consistente Entre Lo Que Digo Y Lo Que Hago Tengo Que Estar Autoevaluándome Constantemente Para Mantener Dicha Consistencia Y Eso Implica Que Estoy Demostrando Una Fuerza De Voluntad E Integridad Altamente Desarrolladas Y Activadas Por Una Fuente De Deseo De Hacer Lo Correcto Eso Es Lo Que Fortalece Nuestra Identidad Moral Para Aquellos Con Una Fuerte Identidad Moral Traicionar Sus Compromisos Éticos Es Traicionarse A Si Mismo Llegan Experimentar Hasta Ansiedad Y Dolor Psicológico Por Traicionarse A Si Mismo O sea Ser Inconsistente Entre Sus Acciones Y Sus Palabras Y Sentimientos Y Desde Luego Sentimientos Las Organizaciones Pueden Mejorar La Motivación Moral De Sus Miembros Al Diseñar Climas Y Culturas Organizacionales Donde Puedan Prosperar Relaciones Estrechas Y Cooperativas Es Fomentar La Ética En La Acción Y El Comportamiento Moral En La Acción Proporcionar Oportunidades Para La Discusión Moral Y La Reflexión No Todo Se Vale En El Mundo También No Todos Los Medios Se Deben Utilizar Para Lograr Una Finalidad El El Fin No Justifica Los Medios Como Decía El Principito También Enfatizar Continuamente Los Valores Y La Misión Y Fomentar La Participación Continua En La Comunidad Externa Además De Participar En Mi Organización Tengo El Deber De Ayudar A Mi Comunidad Componente Número Cinco Aprovechar Los Recursos Espirituales La Espiritualidad Puede Desempeñar Un Papel Importante En Nuestro Desarrollo Moral Personal Así Como En El Desarrollo Ético De Nuestras Organizaciones La Fe Proporciona La Base Para La Identidad Moral Y Para Muchos La Espiritualidad Es Clave Para Descubrir Llamados O Esos Llamados O Vocaciones E Identificar Esos Valores Personales Que Guían Nuestras Acciones Los Investigadores También Han Identificado Una Serie De Vínculos Entre Los Valores Espirituales Y El Desempeño Personal Y Organizacional Esa Esa Mentalidad De Trascendencia No Estamos Hablando De Religión Meramente Es Pensar Que No Estoy Yo En El Mundo Que Somos Muchos Y Que Todos Tenemos Un Propósito Más Grande Que Nosotros Mismos Cuáles Son Las Cualidades Que Fortalece La Espiritualidad Estas Son El Altruismo La Colaboración El Compromiso Con La Misión Los Valores Fundamentales Y Los Estándares Éticos Bienestar En Los Empleados La Sensibilidad Ética El Esfuerzo Moral Implicación Y Compromiso Laboral La Satisfacción Laboral Incluso En Condiciones Adversas En El Lugar De Trabajo La Lealtad El Significado Del Trabajo El Razonamiento Moral Lo Moral Como Concepto Los Mores Aprendizaje Organizacional Y Creatividad La Productividad Y La Rentabilidad La Calidad De Vida El Sentido De Comunidad El Apoyo Social La Confianza La Disposición Para Ser Mentor Y Ayudar A Otros Ahora ¿Cuáles son las disciplinas internas? La disciplina de la meditación es una de ellas que implica la contemplación y reflexión silenciosas, ponerse en contacto con una fuerza mayor, obtener información para vivir. La disciplina de la oración, esta disciplina de la oración, esta es la comunión con Dios o un poder superior intercediendo por los demás, recibir orientación. La disciplina de la oración, la disciplina del ayuno, abstenerse de comer con fines espirituales, por ejemplo, para enfocarse en Dios o una fuerza mayor, para superar la ira y la amargura. También se ha encontrado que el ayuno ayuda a la digestión, a la eliminación de desperdicios del cuerpo y a un mejor funcionamiento de nuestro cuerpo y nuestra mente. También está la disciplina del estudio, que es el análisis cuidadoso de textos espirituales importantes, así como de la naturaleza, los eventos y las personas. ¿Qué tal las disciplinas espirituales externas? Aquí tenemos la disciplina de la simplicidad, vivir sin apego a las cosas, libertad de ansiedad, dar los bienes a otros. La disciplina de la soledad, momentos tranquilos durante el día, periodos de silencio solos, escuchar atentamente. La disciplina de la sumisión, dejar ir la necesidad de nuestro propio camino, realizar actos de bondad para la familia, los compañeros de trabajo y otras personas. La disciplina del servicio, participar en actos regulares y humildes, a menudo ocultos, de servicio, cortesía, hospitalidad, escuchar, cuidado del dolor de los demás. Las disciplinas corporativas, está la disciplina de la confesión, admitir humildemente las deficiencias colectivas aceptando a los demás. La disciplina de la adoración, dar la bienvenida a nuevas ideas y cambios positivos, acercarse a los demás de una manera amistosa. La disciplina de la guía, discernir ideas y dirección como comunidad, involucrar a los miembros de la organización en las decisiones. La disciplina de la celebración, reconocer públicamente las mejoras, celebrando cambios positivos como grupo. Bienestar espiritual El experto en espiritualidad en el lugar de trabajo, John Fisher, y sus colegas ofrecen un modelo de salud espiritual como una manera de rastrear nuestro progreso espiritual personal. Creen que la salud espiritual es clave para la salud y el bienestar general. Está vinculado y se une a otras dimensiones del bienestar físico, mental, emocional, social y vocacional. La salud espiritual a su vez se compone de cuatro dominios. El dominio personal Este aborda el significado, el propósito y los valores de un individuo en la vida y crea la identidad propia. El dominio comunal El segundo dominio se ocupa de la profundidad y la calidad de las relaciones interpersonales y los vínculos con la moral y la cultura. Los valores comunitarios incluyen el amor, la justicia, la esperanza y la fe en la humanidad. El dominio ambiental incorpora el cuidado y la crianza del mundo natural, un sentido de asombro y conexión con el medio ambiente. El tercero es el dominio ambiental. Este incorpora el cuidado y la crianza del mundo natural, un sentido de asombro y conexión con el medio ambiente. El dominio trascendental describe la relación entre el yo y algo o alguien más allá de la humanidad, un otro trascendente, como por ejemplo Dios o la fuerza cósmica. Este dominio se refleja en la fe y la adoración por esta fuerza mayor. Valores que sirven como marcadores de progreso espiritual en una organización El primero de ellos es la benevolencia Esta es la amabilidad hacia los empleados, deseo de promover su felicidad y bienestar La generatividad, que es el interés en dejar algo digno atrás para que otros que siguen se aprovechen de ese legado La tutoría, la mentoría, el cuidado activo del medio ambiente También está como tercer valor el humanismo Prácticas y políticas que promueven el crecimiento personal La preocupación por toda la persona, la difuminación de la vida laboral y familiar Está la integridad, que es centrarse en la integridad, alineación de los valores personales y organizacionales Con políticas coherentes Que ayudan a que todos los empleados se puedan alinear Y ser consistentes entre sus acciones, pensamientos y sentimientos También está la justicia o el trato justo a los empleados Procesos imparciales de toma de decisiones, entre otros Los valores que son marcadores del progreso espiritual en una organización El primero, mutualidad, que son los sentimientos de interconexión e interdependencia Trabajo significativo, grupos de trabajo cohesivos Sobre el control, sobre sus objetivos y sobre sus tareas Está la receptividad o el pensamiento flexible Que es una mentalidad abierta Y creativa o dispuesta a generar creatividad También está el respeto La demostración de consideración y preocupación por los demás Valorar los empleados y la responsabilidad El seguimiento independiente de los objetivos Empoderamiento y capacidad para superar obstáculos Y por último, la confianza Confianza en los compañeros de trabajo, en la organización Como conjunto Así que, durante este módulo Hemos podido ver cómo se desarrolla La ética personal Cuáles son los componentes Que ayudan a dicho desarrollo Y cómo formamos el individuo Ético y moral Tanto a nivel personal Organizacional Social Comunal Y espiritual